Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video por el canal y esta vez estamos acá con Nino, estamos acá con Ariel, estamos ahí con Rapetti y ahí estamos con Luciano y papá. Y bueno, hoy este reto consiste en, es la segunda parte del canal de Nino, este reto consiste en pegarle a una botella, consiste en pegarle una botella que ahora les voy a mostrar gente, entonces a ver, vamos a ver la botella, si ya se me da igual, bueno esta botella que está acá, esta vale 5, después, no, esa vale 2, de una, esa vale 2, para que juntamos, no, juntá la botella. Bueno gente, esta, esta vale 5, y esa que está ahí, esa ahí, vale 5, bueno, entonces, ah y la del medio que es una verde, y esa, esa, que tiene Nino, en la primera parte que está mi canal la partieron. Bueno, esa ahí vale 10, así que, bueno gente, vamos a ver si podemos hacer, voy a empezar, yo, primero, segundo, segundo, Nino, tercero, Ariel, y cuarto, Luciani, y Rapetti, el quinto. Así que, bueno gente, dale, vamos allá. Bueno gente, acá ya estamos con la cámara preparada, así que vamos a pegarle, ahí, ahí, vamos, 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 yo, paté con esta. Que che, che. ¡Alto, lo que yo estaba! Dios. Yo, paté con esta. Perdón, la pierna. Yo, paté con esta. Bueno, vamos, Nino. Yo soy... La señora para que todo. No. Así que, primero. El niño quiere asegurar con la de dos. Encima el burro, boludo, no le pida. Dale, bájale. A la de dos, muchachos. Que gire, nomás. Que gire. Nunca van a la de cinco, muchachos. Eso no vale, gente. Me olvidé de mencionarlo. Eso que acaba de hacer Ariel no se baña. Así que, acuérdese que son tres partes. Tres rondas. A ver, chupancámara. Son tres rondas. Después me toca a mí, va. Va Luciani, va a partir a Luciani. Va Luciani, la quiero seguir a la de dos, pero no llega. Y yo le pego a la de Diego. Y yo le pego a la de Diego, no todo. No, no vengo a Mateo. Perdona, mira como tiene el pie de Pini. Dale, Mateo. Mira como tiene el pie de Pini. Bueno, y le pego a la de Diego. Bueno, es que esta vez estamos en él. No, no. No. Iba perfecto. La de cinco. La de cinco. La de cinco, la de cinco. Mira, mira como la de Diego. ¡Ey! Le da, cerrado. No se le doy la de cinco. Mira, como ven esa botella. No, no. Segunda ronda, gente. Yo gané la primera, Papu. La primera la ganó... Ariel. Yo gané el canal de Nino. A vos, Ariel. A vos, Ariel. A vos, Ariel. A vos, Ariel, a la primera parte. A vos, Ariel. 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 Al león. No. Uh. Sí, casi hay que tirar por ahí. Cuida a la de dos o a la de cinco. ¿Por qué quiero? A la de cinco, te conviene. A la del primer lado. Em, parece un poquito más atrás. ¡Adelí! Arré. Un poquito más atrás, Adelino. ¡Pero que no la vende! ¡Vamos a ver que la Karen! ¡Olé! ¡La Roseta, no! ¡Es que no la quiero la verdad! ¡Pírala! ¡Pírala! ¡Ah! ¡Los piches! ¡Dale Luciani! ¡Te toca Luciani! ¡Te toca que no lo vende! ¡No lo vende! ¡No lo vende! ¡Si lo vende como va a ser viste! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ahora me voy a sentar 3 horas editando! ¡Olé! ¡Tres horas editando! ¡Ese niño lo voy a cagar palo! ¡Jajaja! ¡Ahora es que no me veo en cámara! ¡Olé! ¡No! ¡Que cuacho! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¿Por qué chupa el cámara? ¡Chupa cámara! ¡Chupa cámara! ¡Que se puede! ¡Si! ¡Ya se! ¡Que se puede! ¡Chupa cámara! ¡Ah! 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 ¡Hasta que no le da! ¡Ah! ¡Que juego a mi impecable! ¡Hasta que la doy! ¡Eh! ¡No! ¡Hale! ¡Hasta que no le da! ¡Ah! ¡Si! ¡Que no le da! ¡Ah! ¡No! ¡No se vale! ¡Aha! ¡Y aparte la mia no tocó! ¡Aha! ¡Vale! ¡No! me voy a volver si voy a hacer un miradito bueno gente me toca a mi me toca a mi y después yo para asegurar no 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 a todo no ganó fin y la tercera ronda Música 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 Música